...regional, me acompañan en este momento con una donación que me trae Carolina, que para mí es una sorpresa, pero que estoy segura que es una bella donación. A ver, vamos a ver. Para todos es una sorpresa, porque Pablo quiso sorprendernos y de verdad que con mucho entusiasmo y además apoyando siempre a la señora Erika que hace, y todo ese equipo por supuesto, que hacen una gran labor. Por favor, estamos dando una donación de 250.000 bolívares fuertes. Eso merece que todos nos pongamos de pie. 250.000 bolívares fuertes. El gobierno del Zulia se hace presente con este importante donativo para la Fundación Amigos del Nillo con Cáncer. Señora Erika, ¿quiere volver a hablar luego de esta cifra tan importante? Las lágrimas no las dejan la doctora María Moreno. Aquí está la correspondencia, carta sellada y firmada por el ciudadano gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez Álvarez. Son momentos hermosos. Bien, voy a leer el mensaje. Ciudadana Erika de Márquez, presidenta y demás integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Es grato hacerle su conocimiento que en virtud de la importancia que reviste la Fundación Amigos del Niño con Cáncer para la comunidad zuliana y su significativa contribución en mejorar la calidad de vida de todos los niños con cáncer del Estado y su grupo familiar durante su tratamiento hasta su curación, promoviendo la solidaridad y el amor al prójimo, he decidido otorgar un donativo para la Fundación Amigos del Niño con Cáncer por un monto de 250.000 bolívares fuertes para continuar contribuyendo así con la valiosa labor humanitaria de tan distinguida institución. Compromiso que se adquiere en Maracaibo a los 22 días del 20 de septiembre del año 2012. Doctor Pablo Pérez Álvarez, gobernador del Estado Zulia. Quiero darle un mensaje al gobernador. Yo sabía que no me iba a fallar, no tuve que llamarlo. Él me llamó este video día y me dijo que venía Carolina, pero no me dijo con cuánto venía. Quiero darle las gracias. Yo sé que él está ahorita en una campaña muy apretada, pero su bolsillo dio para esta donación. Millón de gracias a Pablo. Si nos ponemos a sacar cuentas con este donativo, hace minutos la cifra era de 309.000 y piquito. Con este donativo estamos ya superando los 500 millones de bolívares. Excelente. Ha sido una guardia muy emotiva esta mañana la que nos ha tocado. Estamos realmente emocionados y realmente contentos, porque el año pasado el objetivo del potazo era dotar a la Casa Hogar Mi Refugio. Este año y todos los que consiguienten, pues el objetivo es seguir contribuyendo con la dotación, con el mantenimiento para ofrecerle tratamiento a niños que no son solo del Zulia, que vienen de toda Venezuela y que son atendidos allí para superar esta terrible enfermedad, para cambiar lágrimas por sonrisas. Así es. Continúen entonces haciendo sus donativos, su intención a las empresas, haciendo su llamado a las empresas, a las compañías, para que con su iniciativa social hagan el aporte que necesitamos en este momento para continuar con el mantenimiento de esta Casa Hogar Refugio. Recuerden los números de teléfono. 0261-719-3717. 0261-718-0243. También en 0414-639-3150. Despedimos al tren ejecutivo, la señora Rita Márquez. Ahora quiero que disfruten y conozcan otra historia, otro testimonio. Es la historia de María Alejandra.